En nombre de Estilerías Unidas, nuestra familia, queremos felicitar a la Cámara Industrial del Estado Lara por sus 68 años de vida de una labor continua, emponiable, motivadora de lo que es la industria en el Estado Lara. A su vez, celebramos y felicitamos la realización del primer congreso empresarial hacia una Venezuela productiva, lo cual estimula, nos llena de orgullo y por otra parte nos motiva a seguir luchando por nuestra querida Venezuela. Este congreso tiene como propósito estimular a los industriales venezolanos a apostar, a seguir apostando por el desarrollo de nuestro país. Para ello, es importante que tengamos en cuenta que todo trabajo fácil tiende a no ser productivo. De una u otra manera, nosotros en Estilerías Unidas hemos apostado por un trabajo en el largo plazo, por el trabajo arduo, continuo y lo que podríamos llamar el trabajo de hormiga, que es el construir día a día sin pensar en resultados inmediatos. De esta manera podemos sortear todos los altibajos de la economía y de la situación del país y del mundo. Lo hemos visto en esta pandemia, donde nos hemos visto frenados en el desarrollo de nuestras políticas, pero de una u otra manera nos reinventamos y buscamos la manera de lograr nuestros objetivos de crecimiento, desarrollo, soporte a nuestra comunidad, a nuestro ambiente, a nuestra empresa y a nuestro país de la manera más efectiva posible y de una u otra manera lograr en el largo plazo los resultados que si esperamos tenerlo en el corto plazo, podemos caer en frustraciones. En el desarrollo de Estilerías Unidas nos hemos basado en el apalancamiento de los diferentes aspectos y sectores de nuestro negocio. En un principio basamos en los contratos con nuestras nacionales para de esta forma apalancar el desarrollo de nuestras marcas nacionales, lo cual logramos con bastante éxito, gracias a Dios. En su momento en el fortalecimiento del desarrollo de las marcas nacionales empezamos a apalancar la exportación basado en una estructura próspera nacional, empezamos a incursionar en el mundo de la exportación cuando todavía no era atractivo ya que por razones cambiarias se generaban pérdidas. Hoy día podemos sentirnos satisfechos de que con la crisis que tenemos ahorita producto de la pandemia y el sector y la crisis venezolana, podemos apalancar la existencia y el desarrollo de nuestras marcas basadas en la exportación de un producto que se ha convertido en uno de los referentes de rones primios a nivel mundial que es el ron diplomático. Gracias a Dios hoy día podemos sustentar y complementar las deficiencias que tenemos a nivel nacional y que esperamos que en un periodo cercano nos recuperemos y vuelva a Venezuela a ser este el eje motor de lo que es el desarrollo de nuestra querida compañía. Basado en el desarrollo de la Estilidad Unida queremos estimularlo, sustentarlo a que el trabajo íntegro, con pasión, con respeto, con sentido de pertenencia, trabajo en grupo y excelencia son las claves fundamentales para el desarrollo de la empresa. Gracias a esta herramienta podemos comunicarnos, interactuar y de una u otra manera transmitir nuestro mensaje al mundo exterior.